Hola fans de Funko, el día de hoy estaremos viendo el unboxing de Fruit Pie The Magician. Este es el número 26 de la línea Ad Icons, es de la marca de Hosties Fruit Pie y es exclusiva de la Funko Shop. Por la parte de acá podemos ver una foto del Mago Pie de Feutas, el logo de Pop-Ad Icons. Y aquí una tostadita que es como de los personajes de Hosties, que igual tienen un pastel, el pastelito. Bueno, aquí tenemos el nombre del personaje y el logo de Pop. Por la parte de arriba podemos ver el logo de Pop, el logo de Funko y vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos, como ven no se para, o sea, si lo quiero parar bien, no se para. Y aquí está, y díganme, ¿qué otra cosa quieren que hagamos unboxing? Lego, Hot Wheels, cuente, ¿qué otra cosa? Eso es todo, gracias por ver, bye.